El delito de lesiones levísimas culposas, homicidio culposo y daños culposos fue vinculado a proceso Rubén Zeta, acusado de atropellar a Daniel Emiliano de 10 años de edad y bueno, él va a seguir con las medidas cautelar de utilizar el basalete electrónico, no acercarse tampoco a la familia de la víctima y no salir de los municipios de Monclova, Frontera y Semuena Aventura. Con los datos de prueba que presentó la agencia del Ministerio Público y Defensa de los Padres de Daniel Emiliano, la jueza en turno, Liliana López de la Cruz, dictó la vinculación a proceso a Rubén Zeta, a quien también se le señala por haber atropellado en el mismo percance a una joven de 15 años, hermana de Emiliano. No se está negando el accidente o su responsabilidad, sino se está buscando quitar la agravante en este caso, porque el dictamen se presentó hasta el día 12 de enero por parte del médico legista. Este, ahorita sí ando, ando hasta poco, vea, o sea, y se quedó conforme con lo establecido, vea, que nos dieron dos meses, vea, para volver a presentarnos y para ver qué más de recalcamos. Después vamos a tener una plática, este, yo y mi licenciado, ¿verdad? Ya sobre la plática, este, pues ya estaremos ahí a ver cómo vamos avanzando. Ahorita no ha habido ni ofrecimiento, ni por mi parte, ni ellos tampoco han pedido nada. Se ha regalado que pedían unos 5 millones de pesos de indemnización. Yo desconozco eso, la verdad, yo desconozco eso. Ya que se pueda arreglar esto, pues arreglarlo de la mejor conformidad ya por las dos partes. Es lo que le pidieron, ¿no? Y en cuanto a lo demás, pues ya vamos a ver cómo va caminando ya la zona. El accidente ocurrió el 24 de diciembre de 2021, cuando los menores se encontraban sobre el camellón de la Avenida Oriente, en la colonia Ampliación Hipódromo, en Monclova. El presunto culpable, Rubén Zeta, señaló que no manejaba en estado de viedad y que confía en Dios en que todo saldrá bien. Este fue un accidente, o sea, sí, es lógico que dicen que iba bien borracho y lo que sí y lo que no, pues ya no sabemos. Cada quien ahí pone sus cosas, lo que quieren, pero yo nunca me bajé, ni como dicen, ni como lo están platicando ellos, ¿verdad? Porque yo me bajé consciente, porque yo venía de cerrar mi negocio y yo traía a mi nieto, que también es un menor de edad. No es creíble, o sea, lo que están diciendo, ¿verdad? Que iba cayéndome, que iba esto, que iba lo otro, o sea... Sí, yo les di toda la información, todo, todo exactamente como ellos me pidían, yo les contestaba, pero nunca es como ellos dicen que iba borracho. Estaba el pavimento completamente mojado, tirándose, estaba corriendo mucho líquido de agua, porque tiene un desperfecto ahí este, el parquecito, que le hice en la casa a Mesed. Entonces yo, mi camioneta se me derrapa, es donde pierdo el control, pero no es... Ellos dicen que acceso a velocidad, si fuera acceso a velocidad, no me hubiera ni parado. Además, hubiera pasado un accidente más grave, cuando se me derrapó la troca, pues no la pude controlar. Y acceso a velocidad, no me detengo ni con la luminaria esa, que es de un material muy delgado. El tiempo ya nos dará las pruebas, ¿verdad? Yo confío, más que nada confío en Dios, que me va a dar el valor para salir adelante de esto, porque sí estoy dañado psicológicamente, ¿verdad? El dolor que trae ya de todo lo que pasó, y luego te siguen atacando, eso sí está... Pero bueno, hay un Dios que ahí se los encargo, ahí a estas personas, ¿verdad? Yo confío en Dios que va a salir todo bien. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.